¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas noches. Miren, quería hacer una consulta, por favor. Facilíteme usted su número de teléfono, si es tan amable. 637-546-189 ¿Su nombre, por favor, para dirigirme a usted? Enrique González Martín. Indíqueme su número de DNI, si es tan amable. Sí, 3356-47-7658 ¿La dirección donde recibe nuestro correo? Príncipe Vergara, 91, cuarto derecha. Muy bien, don Enrique, dígame, ¿qué consulta deseaba realizar? Vamos a ver, es muy sencillo. A las 19.35 de esta tarde se ha hecho una llamada desde este teléfono. Quería saber a qué número se ha realizado. Entiendo, don Enrique. Dice usted que a las 19.35 horas realizó una llamada desde su terminal a otro número. ¿Es correcto? Bueno, se hizo desde mi teléfono, sí. Entiendo, un momento. Gracias por esperar, don Enrique. Y indicarle que puede usted comprobar en su teléfono las 10 últimas llamadas realizadas. Ya, eso ya lo sé, pero el problema es que no hay manera de que salga número porque ya ha hecho más de 10 llamadas. En ese caso, indicarle que yo no puedo darle esa información. ¿Pero por qué? Porque no me consta. Vamos a ver. Ahí se quedan registradas todas las llamadas que yo hago, ¿no? Luego yo en casa recibo la factura donde vienen especificados el número, la duración de la llamada y la hora que se ha hecho la llamada. Es así, ¿no? Efectivamente. Usted podrá consultar esa información cuando reciba la factura. Ya, pero es que la necesito ahora. Don Enrique, le estoy indicando que no le puedo facilitar esa información. Pero vamos a ver. ¿Estoy hablando con un ordenador o estoy hablando con una persona? Está usted hablando con el servicio de atención al cliente de Airphone. Simplemente quiero saber si esto es un ordenador o una persona, nada más que eso. Don Enrique, está hablando con una persona. Vale, pues entonces no me vuelva a repetir lo de que no me puede dar esa información, ¿vale? ¿Me puedes con un supervisor, por favor? Indicarle que no nos está autorizado transferir llamadas. ¿Quieres algo? Voy a la máquina. Don Enrique, ¿si desea hacerme otra consulta? Sí, sí. Quiero saber qué llamadas se ha hecho a las 19.35 de esta tarde desde mi móvil. Simplemente eso. Lo que le estoy pidiendo no es ningún capricho. Es una información muy importante para mí. ¿Me entiende? Mire, mi novia me ha dejado. Se ha ido esta tarde. ¿Usted tiene novio o novia? No nos está autorizado dar ningún tipo de información personal. Ya, ya. Da igual, da igual. Era solo para que me entendiera. Porque usted ahora estaba enamorada alguna vez, ¿no? Comprendo, don Enrique, pero le indico de nuevo que no... Tanto. Mire, mi novia estaba esta tarde aquí haciendo la maleta porque mañana se va de viaje. Y llamó a una amiga para que viniera a recogerla. Pero llamó desde mi móvil porque el suyo ya la ha dado baja. Yo no tengo el teléfono de esa amiga. Pero si usted me facilita ese teléfono yo podré llamarla y hablar con ella. ¿Entiende lo importante que es para mí esa llamada? ¿Lo entiende? Don Enrique, indicarle no obstante que esa información no nos consta. ¿Pero qué quiere decir no nos consta? ¿No puede usted entrar en el programa de facturación ese y mirar qué llamadas hizo a esa hora? Sé perfectamente la hora que era porque estaba muy nervioso y miré el reloj. Eran las 7.35, las 19.35. Comprendo, don Enrique. ¿Pero comprender qué? ¿No puede usted comprender lo que es la desesperación? ¿Lo que es la impotencia humana? ¿Dónde vamos a ir a parar? Si no nos echamos una mano cuando lo necesitamos. No, ya. Imagínese que fuese al revés. Imagínese que yo estuviera ahí y fuese usted la que necesita ese teléfono. No me diría, ¿pero esto no es atención al cliente? ¿Por qué negarme una información que voy a tener dentro de unos días cuando reciba la factura? Don Enrique, informarle que de verdad no se le puede facilitar esa información. ¿Y no hay un servicio de atención al cliente un poquito más personalizado? Don Enrique, este es el único servicio al cliente de Airphone. ¿Y no puede consultar usted con algún compañero? No sé, alguien, alguien que sepa cómo averiguar ese dato. Llamando a otro departamento, no lo sé. Por favor, se lo estoy suplicando. Un momento, si es tan amable. Gracias por la espera, don Enrique. Indicarle que por la seguridad del usuario no se le puede facilitar información alguna sobre el registro de llamadas. ¿Pero cómo que por mi seguridad? ¿Es que no ha escuchado todo lo que le he dicho? Don Enrique, si me quieres realizar alguna otra consulta... Vamos a ver, Nuria, yo estoy completamente seguro de que usted no es imbécil, ¿vale? Y yo tampoco lo soy, así que no me tomes como un imbécil. ¿Quiere que estemos así toda la noche? Porque yo no pienso colgar hasta que consiga ese número. Don Enrique, indicarle que existe un tiempo máximo en la duración de las llamadas a este servicio. ¿Y qué pasa cuando se acaba? ¿Me electrocuta el móvil? Al superar el tiempo máximo, la llamada se interrumpe. Pues vuelva a llamar. Correcto, puede usted volver a llamar. Ah, claro, entonces ya no hablaría con usted. Somos muchas compañeras, saldría usted ganando. ¡Vaya! Pero si tiene este sentido el humor y todo, entonces es que es una persona y no un ordenador. Mira, Marta, mi novia se va fuera a trabajar. Le ha salido un trabajo estupendo en Nueva York. Lo que siempre ha querido, su sueño. Y ella me pidió que me fuera con ella, pero yo no lo veo claro. Bueno, no lo veía claro. Y esta tarde, cuando estaba vaciando los cajones, cogiendo sus cosas, he cerrado la valeta. De repente he sentido como que me vaciaran por dentro. Luego se ha marchado, ha cerrado la puerta y me he quedado ahí, yo que sé, en tiempo mirando la puerta. Nunca había sentido un silencio igual. Desde que se ha marchado, no sé, es como que nada tiene sentido. No puedo vivir sin ella. Sé que suena tópico de mierda, pero es verdad. Necesito ese teléfono, es muy urgente, es un asunto de vida o muerte. Mañana coge ese avión, ¿entiendes? ¿Entiendes, joder? A ver, necesito esa mierda de teléfono ya, ahora mismo, ya. ¿Estás ahí? Don Enrique, indicarle que de verdad no le puedo facilitar esa información. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando con esta forma de relacionarnos? ¿Qué coño importan las normas, Nuria? Imagínate que estás en un semáforo, está en rojo para los peatones, y hay una niña a tu lado y va a cruzar, y cruza, y se cae, y se tropieza, no se puede levantar, y viene un camión y la va a atropellar. ¿No te tirarías a salvarla? Dime, ¿la salvarías sí o no? ¿Sin riesgo para ti? ¿La salvarías? Ya, pero... Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! 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 ¡Has dicho sí! El primer sí de la noche. Has dicho sí. ¡Sí la salvaría! Pero para salvarla, te tendrías que saltar un semáforo en rojo. Te tendrías que saltar una norma. Saltarse una norma para salvar una vida. Esto es lo mismo, ¿entiendes? Por Dios, dame ese teléfono. Nuria. Yo sé que tú no eres un ordenador. Demuéstramelo. Dame ese número. No puedo dar esa información, lo lamento. No. Tú antes has dicho sí. No has dicho correcto, afirmativo, no obstante. Has dicho sí. Seguro que os prohíben decir sí en esos cursos de mierda que os hacen. Os habrán prohibido decir sí, buenos días, cualquier cosa que os haga parecer personas con sentimientos. Pero tú has dicho sí. Porque tú eres una persona y me has escuchado. Y hay una parte de ti que me entiende. Y sabe lo importante que es para mí ese número y el tiempo que llevamos hablando. Que son ya casi diez minutos. Espero que no sean diez minutos el tiempo máximo ese. Me temo que sí. Mire, de verdad lamento su situación, pero yo no puedo hacer nada. Si usted desea hacerme otra consulta, yo le contestaré con mucho agrado. No sabes lo que siento ahora mismo. Lo que siento aquí dentro en el estómago. Todo el estómago vacío. Como una ola. Como una gran esfera adentro. Hueca y dolorosa. Solo recuerdo haberme sentido así una vez. Te vas a reír. Yo era un niño y tenía una perrita. Una perrita muy fea, la verdad. Era un chucho. Pero la adoraba. Se llamaba Mina. La adorábamos todos. Mi padre, mi madre, yo. Y la muy cabrona una noche buena se perdió. Bajó con mi padre a hacerla comprar y desapareció. Y estuvimos todo el día desesperados buscando de un lado para otro. Y nada, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y nada, nos pusimos a cenar. Imagínate qué ambientazo, ¿no? Y de repente ponen el anuncio ese del turrón. El de... Vuelve a casa, vuelve. Vuelve. A casa, vuelve. Por Navidad. Que hoy es noche buena. Y mañana Navidad. Bueno, se nos empezaban a caer unos lágrimones a todos. Me sensación en el estómago. El mismo vacío que ahora. No sé por qué no prohíben ese anuncio de mierda. ¿A cuánta gente le habrá roto el alma? ¿Quién no espera en Navidad a alguien que no va a volver nunca? Claro que lo que habría que hacer es prohibir la Navidad de una puta vez. María, ¿no dices nada? ¿Te ayudo? Don Enrique a indicarle que habría que prohibir la puta Navidad. Por una vez, tu silencio te hace persona. ¿Morvió? ¿Quién, perrita? Sí, sí, sí. La encontramos el día siguiente. Perdona que te he dejado con la angustia. ¿Tienes perro? Es gracioso, ¿no? El silencio hace que por fin hables. ¿Qué perro? No, no me lo digas. No puedes dar información personal. ¿Un pastor alemán? No. ¿Un ganiche? No. ¿Un cocker? ¿Un cocker? ¿Tienes un cocker? Son muy simpáticos, ¿no? Bueno, si tienes un cocker definitivamente eres una buena persona. Ha costado saberlo, pero al final se sabe que eres una buena persona. Nuria. Tú sabes el teléfono, ¿verdad? La llamada es las 19.35. La tienes ahí delante, ¿verdad? En la pantalla. No se puede... Ya, pero lo sabes. Nuria. El primer número es un 9. No. ¿Un 6? Es un 6, claro. Es un 9, ¿verdad? ¿El segundo número es un 0? No. ¿Un 1? No. ¿Un 2? No. ¿Un 3? ¿Un 3? Es un 3, perfecto. ¿El siguiente número es un 0? No. ¿Un 1? No. ¿Un 2? No. ¿Un 3? No. ¿Un 4? No. ¿5? No. ¿6? ¿6? Es un 6. ¿El siguiente número es un 0? ¿Es un 0? Venga, va. ¿El siguiente número es un 0? No. ¿1? No. ¿2? Es un 2. No, 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 no. Perdona. ¿3? No. ¿4? No. ¿5? No. ¿6? Es un 6. Mira, qué poco tiempo queda, Nuria. A ver, ¿el siguiente número es un 1? ¿Es un 1? No. ¿2? No. ¿3? No. ¿4? No. ¿5? No. ¿6? No. ¿7? No. ¿8? No. ¿9? No. ¿Cómo que no? ¿Los he dicho todos? No. ¿0? ¿0, no? No. No. ¿El siguiente número? ¿Es un 0? No. ¿1? Es un 1. Solo quedan 2, ¿verdad? ¿El siguiente número es un 0? No. ¿1? No. ¿2? No. ¿3? No. ¿4? No. ¿5? No. ¿6? No. ¿7? ¿7? Es un 7. Mira, que solo queda 1, Nuria. ¿El siguiente número es un 9? No. ¿8? Sentimos comunicarle que el tiempo máximo de llamada a nuestro servicio ha sido superado. Gracias por llamar a Irfan. ¡Mierda, mierda! Puto número. ¡Gilipollas! Dígame. Hola, buenas noches. ¿Está Marta, por favor? Se ha confundido, ¿eh? Perdón, ¿eh? Lo siento. Nada. No. 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 ¿Sí? Buenas noches. ¿Está Marta, por favor? Sí. Sí. Ahora te la paso. No. 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 Gracias.